Solo Dios, en su sabiduría, puede dar vida a los muertos. No, profesor. Digo que puedo dar vida a los muertos. El Dr. Hackel está convencido que puede dar vida a los muertos. Cree que en la medicina están todos los misterios para devolver la chispa de la vida. Pero está por descubrir que el cuerpo se pudre. Y que más allá de la ciencia, solo hay muertos vivientes. Una historia de amor que nunca antes habías visto. A menos que alguna vez hayas imaginado. Que los zombies sienten también el placer. Para este capítulo se reunieron dos Masters of Horror. George R. Romero, co-produce. Y John McNaughton, dirige. Seguramente no te querrás perder. El cuento de Hackel. Pánico. Todos tus miedos están aquí.